chicos bienvenidos a un episodio de assassin's creed la hermandad seguimos aquí en roma con el chico y con nicolás se me ha caído el olor no sé qué estábamos haciendo ahora mismo ahora mismo sigo nicolás no sé qué objetivo tenemos vamos a seguirlo y algo haremos nicolás no nos cuentan nada por el camino en algún momento no esto de aquí parece edificio importante el panteón y con el forma de ojo aparece la ventana emergente la base de datos sí prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas no me tomes por medio bien entonces hablemos claro la muerte de rodrigo no habría solucionado nada lamento discrepar contigo mira esta ciudad centro del poder de los borghi en los templarios matar a un solo hombre no cambiaría nada hay que acabar con la fuente de ese modelo ¿sugieres que apelemos al pueblo? quizá confiar en el pueblo es construir sobre bar te equivocas nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos ese debe ser uno de tus hermanos anda recupera lo que ha robado hay que recuperarlo y habrá que matar al chaval también o que también a la cámara que tonto eres, ¿no? ah, que le vamos a perdonar la vida no, no, no quiero ir subiendo el tío no, 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 yo no le voy a perdonar la vida te vas a librar te vas a librar te vas a librar yo no le voy a perdonarle bueno, eh si, esto ha sido básicamente para enseñarnos las persecuciones vale, ¿dónde tengo que ir? está marcando por allí eh, sé que no se ve ahora mismo nadar en mi mapa ¿qué es? el Capitolio a ver este edificio está bajo la influencia de los borghi y no puedes renovarlo ah que mal la torre de borghi me acercará para desbloquear el edificio y poder comprarlo y renovarlo vale vale eh, poco a poco, poco a poco vale, esto va a ser como ir mejorando la Villa Auditore, ¿no? pero aquí, bueno, pues estamos en Roma no, no estamos en Monterigioni vale, vamos a movernos por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por aquí dejad de molestarme al triángulo decía llamar a un caballo, ¿no? ya no creo que estamos aquí al lado, pero la próxima habrá que llamar a una ¿no subes? no, no subes baja, 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 baja hay mucho guardia aquí y no quiero problemas no hay que subir ¿dónde tengo que ir? sí, os voy a ayudar pegándoos un navajazo en el cuello si os parece bien si os parece bien esa ayuda, ¿que no? pues me dejáis en paz ehm, a ver ¿por aquí? ¿puedo por aquí? ahí estamos Nicolás, ¿qué pasa? ¿has liberado el dinero de manos de tu amigo? así es una pequeña victoria todas cuentan y con el tiempo tendremos muchas más victorias y con el tiempo los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos bien ¿dónde está mi amigo Vinicio? ya debería haber interceptado la carta sígueme no sé de qué me está hablando pero vamos a seguirlo primero tengo el contacto de Maquiavelo y coge la carta que lleva atrapa al mensajero de Borja menos un minuto uff esto de los objetivos secundarios los intentaré hacer, eh, pero ahora es que se complicará palacio del senado también tiene otra otra visión de esas eh, no, tranquilo no estoy buscando nada de 16 ahora mismo estamos con Nicolás arco de Septimio Severo esto de Coliseo el Coliseo Romano el Papa es muy listo al tener vivos así engaña a tus amigos a tu pueblo desde cuándo eres tan cínico solo describo la realidad de la Roma pero quizás no esté todo perdido la buena noticia es que tenemos aliados aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente pues habré que intentar que dure, eh habré que intentarlo hay por ahí guardias, eh estaba robar correo oficial del Vaticano perdonate, mis señores creo que se equivoca ¿para quién trabajas, ladrón? no trabajo para nadie entonces a nadie le importará lo que te ocurra venga, cracks hola, buenas tardes vale, queda uno listo vale, tengo un minuto para tirarlo vale, pero si es un hombre mayor adiós corra, corra buen hombre, corra corra qué guapo hostia, guapo esto, ¿no? qué guapo esto, tío has recibido nuevos emails como emails sal del ánimo para ver tu banteja detrás claro, emails de detrás de hecho no va a recibir aquí un email y... ponte espada ponte espada en mano como no lo tengo en la hoja oculta la espada la espada para combatir la hoja para para situaciones normales, ¿no? en las que de repente oye, te está molestando uno pum te saco la hoja y estás muerto por ejemplo este si me apetece matarlo pum, te mato no voy a hacerlo no voy a hacerlo porque el otro va a venir detrás uff, qué pereza y... ¿a dónde tenemos que ir? ¿a dónde tenemos que ir? puedo subir por ahí arriba de alguna forma sí, supongo que sí, pero me da perece buscar la forma de subir vamos a bordear a ver, a ver, a ver ¿eso es un elevador? sí sí, sí que es vale, eh... vamos por aquí, supongo sí, sí, sí vale y está Nicolás aquí, ¿no? bueno, no está Nicolás pero sí está a la continuación que viene el lobo lleva la carta de Maciabelo junto a las termas de Trajano ¿es un lobo? o un tío imitando a un lobo me está hablando un poco falso no era un lobo era un tío no sé quién ¿tú quién eres? ¿esto qué es? ah ¿qué hay? vale, que hay varios venga, Grax venga, Grax que os las está ayudando pero bien venga, máquina adiós venga ¿qué más? ¿qué más viene? ¿quiénes son estos, tío? todos vestidos de lobo ¿quiénes sois? ¿quiénes sois? todos vestidos de lobo seguidores de Robur no lo sé ¿ya está? que bien el lobo se llamaba no, no, pues tiene su gracia, ¿no? tiene su gracia ¿a ver esto? ¿dónde llegas? por aquí las encantanillas o algo los escondrijos aparecen indicados con puntos azules gracias lo sabía ¿dónde hemos acabado? en la oscuridad encuentra el altar al Rómulo completa la memoria en ocho minutos esto es en plan una tumba de estas, ¿no? vale esto es para presentarte este tipo de de cositas vale, encuentra un camino pues entiendo que por aquí se puede subir por aquí se puede subir R2 más X vale, aquí parece que puedo enganchar y ya estoy viendo yo palancas por todas partes ¿esto qué? ¿interactúa? ¿qué hace esto? hecha agua ¿hay otro allí? ¿qué? caudal de agua supongo empezará también a salir agua por el otro vale, son cuatro vale, la única duda que tengo es que si son cuatro ¿cómo llevo al otro lado? eh, ¿cuatro son? vamos a ver cómo llevo al otro lado pero parece que es por aquí, ¿no? sí, parece que parece que estamos siguiendo buen camino tiene buena pinta tiene muy buena pinta sí, sí, sí tiene buena pinta vale, este primero yo creo que tampoco lo han complicado mucho tres y falta la última supongo que hay que saltar aquí y aquí a la pared ok y con este último lo tendríamos decía ocho minutos, ¿eh? no sé cuánto no sé cuánto llevaré pero vamos yo creo que no se puede hacer mucho más rápido que lo que he hecho yo vale, tienes los cuatro activos ¿y ahora qué? ¿es esto aquí en una piscina? guau, guau hostia hay que bajar tiene pinta, ¿no? eh, menuda hostia gratuita, ¿eh? vamos para abajo ah aquí tenemos a a los lobos a los lobitos solo veo una salida y es esta un estandarte de los borgia uno de ciento uno eh vale aquí no hay nada, tío ¿para dónde es? hago una subida no y otra salida bueno salida no sale nada vale, por ahí te puedes enganchar lo que pasa es como llegas hasta ahí eh vamos a tener que meter por dentro de algún sitio y dar toda la vuelta lo cual tengo que subir ¿por este? oh, tiene toda la pinta vale me da a mí que no lo vamos a completar en ocho minutos, ¿eh? yo lo voy a intentar pero aquí no tenía ubicado cuál era el camino la verdad vale, desde aquí R2 más X impulso hacia atrás eso es vale, pues esto simplemente ya avanzar todo el camino este hay que subirse aquí, ¿verdad? sí estaba, estaba claro cuando eso estaba ahí en medio era por algo arriba y esto ya nos colamos en esta que es la que la principal ah, ¿ya es esto? no sé pero mira cómo se ilumina todo ah, jaja vale, eso no es iluminarse eso es un trampa mortal explora las ruinas antiguas por aquí veo forma de subir vale seguimos por ese otro lado vamos a pasar ese camino de fuego eh vale vale cuando te gira así la cámara sabes que te toca hacer un salto inverso no sé si hay que seguir por aquí arriba vale 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 pues sube eeeh este está cortado así por la mitad hay que subir encima seguro ¿veis? estaba, estaba, estaba clara estaba clara esa venga, 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 por aquí pum, pum, pum vale vale, giramos cuidado el fuego ahí a los pies importante evitarlo en todo lo posible seguimos vivimos vivimos a donde vivimos aquí ¿vale? pero, ¿qué le pasa, qué le pasa a esta gente? ¿qué le pasa a esta gente? vale, y ahora tengo que ver cómo llegar hasta ahí, ¿verdad? verdad y por aquí tiene buena pinta ¿no? no, espérate eeeh yo no yo diría que sí aquí no he estado yo vale, si me subo a este pues podemos usar eso para balancearnos y después eso que he hecho yo ahí pues no era no era hay que cancharse aquí ahora dale, dale no tío me he equivocado me he equivocado ahí había que dejarse sin tocar el yo viste que sin nada ahora sí cuidado vas a alertar a los lobos a ver hay un cofre ahí, ¿eh? no sé si he pasado por ahí o tengo que pasar hay otro cofre ahí estoy viendo ahora pues te vas a esperar déjame no vale, esto es lo que decía que puedo subir, ¿no? sí sí, menos mal porque agarrar toda la vuelta habría sido un poquito pesado eeeh quería amigos amigos quería dar la vuelta coger el cofre ese que estoy viendo ahí atrás ¿sabes? completa la memoria en ocho minutos eeeh amigos no sé cómo quieres que complete esto en ocho minutos eeeh ¿me dejas bajar o qué? es que me hace aquí el cambio de cámara y no me deja no me deja girar la cámara ¿no puedo volver ahí atrás a por ese cofre? yo que sé, tío me hace el cambio de cámara y no me deja no me deja mover la cámara y no me deja bajar paso y lo de hacer esto en ocho minutos pues no sé, tío no sé cuánto tiempo me va a faltar yo no veo aquí los lobos los lobos se han tirado aquí ¿qué es? ¿qué es? ¿sobí por aquí o algo? he llegado aquí ¿y qué? he llegado aquí mirando los enganches que hay en las paredes ¿desde dónde puedo iniciar? ¿de aquí llego? no, desde ahí no llego desde este lado hay algo que me permita subir no parece el pilar este no lo puedo subir ¿he escuchado algo por ahí? no sé si será un cofre o algo pues sí es un cofre pero no estoy viendo cómo subir no estoy viendo cómo subir no, aquí no llego y aquí así solo ah, sí sí que subo vale, subo aquí pero desde aquí no hago nada desde aquí no hago nada oye, no estoy viendo esta última parte mira que el otro más o menos lo he ido sacando bien rápido pero no estoy viendo el camión aquí ahí no tengo para engancharme en ningún lado la vista de águila la vista de águila te marca cosas cuando le da la gana ¿eh? no te digo no sé si era aquí tío era aquí tío era aquí de verdad era aquí era aquí ese es el primer sitio que he ido ese es el primer sitio que he ido no sé por qué a ver subimos hasta aquí aquí qué por el pilar ahora por arriba pum 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 oye oye también te digo lo de hacer esto en 8 minutos te lo tienes que saber para hacerlo en 8 minutos a mí no me jodas ¿a dónde saltas tío? ¿lo explicas? lo dicho esto te lo tienes que saber para hacerlo en 8 minutos a mí no me jodas a mí no me jodas porque aquí sí que me he quedado ahora un poco parado pero es que ya simplemente se me ha cumplido el tiempo solo llegar aquí y el resto más o menos lo he hecho todo a lo primero ¿sabes? esto esto te lo tienes que saber para hacerlo en 8 minutos y hacerlo en 8 minutos a mí no me jodas espero que no te pierdas sincronización completa de todos para el platino porque entonces me va a tocar repetir bastantes cosas ¿vale? vale vale hasta aquí bien sí hasta aquí bien hasta aquí bien ¿y ahora aquí qué? ah claro esto es ahora ¿eh? sí puede serme de ayuda si caigo ah vale es un checkpoint agradecer los checkpoint vale dale por aquí dale por aquí dale por aquí por aquí por aquí por aquí salta tiene más allá a la izquierda sube saltamos y seguimos caernos importante ¿se va a caer? ¿se va a caer esto? sí uff qué suerte que no he tirado este ¿eh? ¿otro checkpoint? ah perdioso una forma de subir si caigo ¿y ahora qué? ¿enfrente? sí lo lógico tiene que echarlo aquí a estos dos barrotes los barrotes estos de madera como antes parece que sigue subiendo ¿sí? vale ya vale vale si voy para allá creo que es para coger el estandarte este de los borgia ¿verdad? sí esto es claramente para coger el estandarte y efectivamente por aquí ya no se puede ir de vuelta pero bueno da igual tenemos aquí esto para subir vale así sí y otra vez para arriba vamos a coger el estandarte este mejor ahora que tener que venir yo en el futuro por ese estandarte la verdad 8 minutos decía no sé cuánto va a tardar pero probablemente el doble probablemente el doble como poco sube vale ok muévete balancea 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 de vuelta y ya estamos aquí vale este es el tesoro vamos a llevarnos todos aquí tomates vale vale bueno pues son los tomates chicos ya está cortante los tomates coge aquí coge aquí todo más tomates vivan los tomates ¿para qué sirven los tomates tío? para lanzarlos para lanzarlos a los guardias ni idea coge este cofre y el último el premio a gordo dame ese premio a gordo pergamino de rómulo 1 aquí dejo la armadura no dejo no aquí dejo la armadura de mi familia uno de los mejores equipamientos jamás fabricados tú que la encuentras recibe fuerza para luchar cambio de letra la hemos cogido y la hemos vuelto a colocar tras la puerta de hierro la guardo en 6 llaves repartidas entre nuestros hermanos dice que viene de rómulo y la adorarán zoom para ver la imagen vale brutus ¿no? parece que pone brutus vale pues esa es la armadura de la armadura de rómulo y claro como son muy listos estos le han puesto abajo 6 llaves y esta que hemos conseguido aquí es la primera de esas 6 llaves cuando tengamos las 6 pues podremos ir a por eso esas llaves abre la sala sí, sí interactúa vamos a ver vale pues esto sí es como las tumbas como las tumbas de la Assassin's Creed 2 que nos permitieron después conseguir la armadura de Altair si no me equivoco vale pues esto pues bueno a medida que la vaya encontrando pues las iré haciendo para conseguir esa armadura que probablemente sea la mejor del juego y ya está y esto pues ha surgido y lo hemos hecho rómulo esta banda de falsos paganos aterroriza la ciudad hace meses y arroja al pueblo en brazos de la iglesia muy conveniente exacto creo que los Borgia los protegen y apoyan pero aún no he podido probarlo por eso la carta es tan importante aquí está espero que sepas descifrarla Capso otro código esperaba que pudiéramos leer esta se comunican usando una hoja de códigos sin ella no tenemos nada a veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra andiamo dijiste que teníamos aliados en la ciudad llévame a ellos vamos a ver quiénes son esos aliados no tengo desbloqueado en el inventario por aquí más sitios que están cerrados así que podemos desbloquear cuando quedemos la torre de Borgia mira los ingresos de Roma ah mira tenemos ingresos de Roma lo ponía ahí eso lo puedo ver supongo en algún sitio mi inventario no mi inventario no parece que sea tampoco creo que sea base de datos no mira sinceramente no sabemos pero ponía ahí 52 florines cada 20 minutos nos genera ahora mismo Roma y poco a poco pues nos irá generando más o al menos ese es el objetivo ¿qué pasa aquí Nicolás? hemos empezado a movernos por las cloacas para evitar a los guardias pero muchas de las entradas a la ciudad no sirven ir por ellas nos permite llegar a nuestro destino rápidamente y sin peligros o para dentro entran los túneles vale de esto había visto yo alguno de que estaban cerrados y tal ah veis no está disponible necesita renovación vale está casi todo cerrado hay bastantes si hay bastantes pero de momento nada de momento simplemente podemos ir al del escondite de Isla Tiberina ¿seguro que quieres desplazarte? pues sí eres el único que puedo ir vale son los viajes rápidos estos ahora vamos por cloacas y que hay que ir desbloqueándolos hay que ir desbloqueándolos quemando las torres borgia dentro vado Nicolás ah Serezio un placer Fabio Orsini a tu servicio he oído grandes cosas de ti a mi primo Bartolomeo Dalviano gran guerrero Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana es perfecto bien salvo a hacer los preparativos para la Romaña hoy César manda a mis hombres pero espero que pronto seamos libres propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia oh ¿crees que estamos listos para tal ataque? sí ¿sabes por ejemplo donde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿qué? ¿tampoco te han dicho que los Borgia nos quitaron el fruto del Edén? ¿cómo hemos perdido el fruto? así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos no sé nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa y los ladrones de la ciudad ¿están agrupados? sí pero no quieren hablar con nosotros no sé por qué ¿qué es lo que planeas? voy a hacer amigos vale que nadie los apoya pues venga pues voy a hacer amigos ¿no? buena filosofía de hecho sí, sin duda en lo profundo de Roma 100% sincronizado sigue sigue ¿y cómo sigue esto? anda mira secuencia 2 completada vale secuencia 2 que ha sido un poco lo de eh llegar a Roma ¿no? llegar a Roma a sentarnos un poquito en Roma ¿no? tener un primer contacto con la nueva ciudad de Roma secuencia 3 guerrero amante tiradrón eh vale guerrero amante y ladrón pues mira se puede referir un poco a los 3 grupos ¿no? de que podías contratar ¿no? podías contratar un grupo de guerreros podías contratar un grupo de chicas que distrajesen a los guardias o un grupo de ladrones para molestar supongo que se está refiriendo a eso sea lo que sea lo veremos en el siguiente episodio esto lo dejamos aquí chicos espero que os haya gustado nos vemos en la próxima chao chau 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 chau